Música Dime dónde Ahí Ah Quiero jugar contigo Sí ¿Qué es? Adivina qué es ¿Qué es? Un zapato No, 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 no Ya sé ¿En teléfono? Sí, 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 sí ¿Qué es? Una vela No, 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 no Pero ya sé Una menilla Sí, 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 sí ¿Qué es? Los prismáticos No, 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 no. ¿Las gafas? Sí, 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 sí. ¿Qué es? Es, es, es un yo-yo. No, 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 no. ¿Qué es? Una pelota. Sí, 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 sí. ¿Qué es? ¿Qué es? Mmm... Trigo. No, 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 no. Mmm... ¿Qué es eso? Sí, 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 sí. ¡Lo has hecho! Muy bien, muy bien. Gracias.